Costa Rica es uno de los principales destinos de los migrantes nicaragüenses. Se calcula que residen al menos 300.000 nicas, a los que se han sumado unos 80.000 solicitantes de refugio en los últimos tres años. Esta importante población ha hecho de un parque en el corazón de San José su lugar predilecto para reunirse. Se trata del Parque Braulio Carrillo, conocido como Parque La Merced, que será reemplazado por una plaza y un parque subterráneo, según anunciaron las autoridades locales. Veamos lo que piensan sus visitantes del cambio en este espacio público, conocido también como el Parque de los Nicaragüenses. Señoras y señores, procederemos a la firma del Convenio de Cooperación y Carta de Intenciones entre la Municipalidad de San José, representada por el señor alcalde Johnny Araya Monge y la Academia Morista Costarricense. El pasado 30 de septiembre se firmó en San José un convenio que permitirá la construcción de una plaza que alojará un mausoleo con los restos de tres héroes nacionales costarricenses. Nos sentimos profundamente orgullosos de contribuir a que se haga realidad una ley de hace muchos años y que podamos saldar esa deuda con la construcción de ese mausoleo en el Parque de La Merced, hoy con el nombre de Braulio Carrillo. El parque también es conocido en Costa Rica como el Parque de los Nicas, ya que por décadas ha sido punto de encuentro de los migrantes nicaragüenses, la comunidad extranjera más grande del país. Además del reemplazo del parque por una plaza, la Municipalidad de San José construirá un parqueo subterráneo que asegura es parte del plan de reactivación económica de este cantón tras la pandemia. ¿Será este el fin del Parque de los Nicas? Antes era muy bonito, aquí vendían vigorón, vendían bajo, vendían tortillas con queso, tortillas con cuajada, fresco y todo el día. La nicaragüense Dora Ortega tiene 75 años y 45 de vivir en Costa Rica. Desde entonces este ya era un lugar frecuentado por nicaragüenses. Javier Polanco llegó aquí en 1994 y también recuerda que era el lugar de reunión de sus coterráneos. En ese entonces no existían teléfonos celulares. Entonces, mirá, llévame una carta a mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? No tengo dirección. Venía al parque, aquí lo hallaba. Era un centro de reunión, ¿me entiendes? Esta es una zona donde aquí vienen a buscar trabajadores tanto como uno busca trabajo. O sea, es algo que ningún parque tiene, ese privilegio, solo este. Según la municipalidad, la construcción de la plaza y el parqueo iniciará a mediados de 2022. El planificador urbano Federico Cartín lamenta que no se consultara la decisión de cambiar este importante espacio público y teme que el diseño de la nueva plaza no contemple la interacción social. No hubo ningún proceso de socialización, de diseño, de cómo va a ser eso. Entonces, esto nada más nos enteramos vía prensa. La ciudadanía no fue consultada, ni la ciudadanía que utiliza el espacio, ni la ciudadanía que somos parte de la ciudad. No hay una conciencia de que este tipo de procesos tienen afectaciones sociales y que el espacio público es en efecto social. O sea, entendiendo que hay un espacio público utilizado por ciertas personas con ciertas características, entonces uno de los procesos de diseño deben de ser participativos, deben incorporar esas perspectivas. Hay un hierro fundamental en no consultar. Esa exclusión es una expulsión. Aún no se escoge el diseño final de la plaza, pero la municipalidad afirma que la renovación no impedirá que el parque sea aprovechado por sus actuales usuarios para comer, reunirse, charlar y apostarse en la zona. Como no va a haber un cambio trascendental, ni no vamos a eliminar lo que hoy por hoy es el parque y todas las actividades que usted menciona, cómo se manejan, esperemos que eso no vaya a cambiar. Entonces no ha habido un proceso como de referéndum ni consulta. Más bien esperamos que cuando vuelvan a llegar los inmigrantes o venezolanos, colombianos, costarricenses, todo lo que nosotros tenemos acá en Costa Rica, vayan a llegar y vayan a sentir ese acompañamiento por parte del gobierno local que es un lugar para ellos, para estar. La municipalidad dice que el acceso a la plaza seguirá siendo público, a pesar de que la administración del parqueo subterráneo será concesionada a una empresa privada. Algunos usuarios del parque La Merced piden que se mantengan algunas condiciones en la nueva plaza para poder visitarla y disfrutarla. Las bancas que están, los asientos que están, la seguridad principalmente. Carla Prado, también nicaragüense, tiene más de 20 años de vivir aquí. Su mamá vendía en La Merced y ahora ella también ofrece refrescos y frituras, a pesar de que las autoridades prohíben las ventas ambulantes. Carla se ubica en la parada de buses contigua al parque porque está cerrado desde que empezó la pandemia, a inicios de 2020, como parte de las restricciones sanitarias y el distanciamiento social para evitar los contagios. ¿Qué es lo que pide usted? Que ahora en el parque, de todo, para que la gente se vayan a sentar y de todo, que vayan a comer y de todo. Necesitamos que el parque de Braulio Carrillo sea abierto porque necesitamos todos los nicaragüenses visitarnos aquí con la familia, reunirnos con la familia, con los amigos. Y eso, todo eso nos hace falta porque ahora estamos afuera del parque. Las vallas amarillas impiden el acceso, por lo que, al igual que Carla, otros visitantes ocupan también los alrededores. Pues nicaragüense este estarudo porque siempre viene a la orilla a vender sus cosas y la misma necesidad y siempre se reúnen pero a la orilla. Aunque varios parques de la ciudad han reabierto, el Parque La Merced continuará cerrado. Lamentablemente, por el alto influencia de personas que hay y que visitan ese parque, estamos esperando solamente de crear tal vez todo lo que es la parte del rebaño que estaríamos esperando, ¿verdad?, en diciembre y esperando que nos indique el Ministerio de Salud, ¿verdad? No es una decisión del gobierno local, sino de las autoridades sanitarias. Mientras tanto, la noticia de la inminente sustitución del histórico parque preocupa a algunos nicaragüenses. Yo sí oigo decir que van a hacer una plaza allí, pero como hablan tantas cosas, no puedo decir que van a hacer. Pero el parque es muy bonito porque es un parque que lo visitan los nicaragüenses y los ticos. Este es el parque de los nicaragüenses, así lo baptizaron ellos, parque de los nicaragüenses. ¿Va a dejar de existir entonces? Y ahí, pues si hacen otra cosa, ya no va a existir. Otros, como Javier, son más optimistas. La plaza va a existir, pero a los nicaragüenses nunca lo van a quitar, se lo aseguro. Siempre se van a reunir aquí porque es un punto de reunión. Aquí vienen de Chinandega, vienen de León, vienen de Riva, vienen de... Aquí todo el mundo se reúne. Si usted quiere encontrar un nicaragüenses, aquí lo va a hallar. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.